Situados en el corazón del Asia, existieron las poderosas civilizaciones espirituales de la primera sub-raza Aria. En Perlandia, la tierra sagrada de los Vedas, el viejo Indostán, y en todas esas regiones del sur del Asia, existieron formidables culturas esotéricas y tremendas civilizaciones en donde se desenvolvió la segunda sub-raza Aria. Babilonia, antes de su decadencia, Caldea y sus augustos misterios, Egipto y sus pirámides, fueron el escenario de muy ricas y poderosas civilizaciones creadas por la tercera sub-raza Aria. Atenas, la gran ciudad fundada por la diosa Atenea, Roma antes de su degeneración y destrucción fueron el escenario maravilloso donde se desarrollaron las poderosas civilizaciones de la cuarta sub-raza Aria. La primera y la segunda guerra mundial con toda su barbarie y corrupción moral señalan con su dedo acusador a los hombres y mujeres de la quinta sub-raza Aria. La América Latina es el escenario de la sexta sub-raza ya que nuestros primos del norte, los gringos, son todavía demasiado anglosajones. La raza Aria en vez de evolucionar ha involucionado, y su corrupción ahora es peor que la de los Atlantes, su maldad es tan grande que ya llegó hasta el cielo. La raza Aria será destruida para que se cumpla la profecía que Ramu hiciera en la sumergida Atlántida. Si ellos se olvidan de que deben ser superiores no por lo que adquieren sino por lo que dan, la misma suerte les tocará. Capítulo III, LA NUEVA CATÁSTROFE Amadísimos hermanos gnósticos. En esta Navidad de 1967, es urgente que todos nosotros estudiemos y analicemos muy juiciosamente el tremendo momento en que vivimos. Es realmente imposible negar que estamos en instantes de crisis mundial. Nunca antes en la historia de nuestra raza Aria, hubo un momento más terrible. Por doquiera se escuchan halles y lamentos. Por todas partes paredones de fusilamiento. Infelices que agotan los últimos instantes de su vida, en trabajos forzados, recordando con suprema angustia a sus seres queridos. Viudas que se mueren de hambre con sus hijos, etc. La tierra toda está llena de ejércitos y por todas partes guerras y rumores de guerras. Es espantoso el caos actual, y los tiranos sentados en sus tronos de blasfemia, inútilmente intentan establecer un nuevo orden a base de sangre y aguardiente. París como una gran ramera, continúa revolcándose inmunda en su lecho de placeres. Londres se ha convertido en una nueva Sodoma y hasta intenta establecer el vínculo legal del matrimonio entre homosexuales. Estados Unidos de Norteamérica ha caído en la locura colectiva, no solo destruye a otros pueblos sino también a sí mismo se destruye. China, la venerable China de Confucio y de Lao Tse, ha caído como una prostituta en brazos del marxismo-leninismo, ha importado una doctrina corrompida del mundo occidental y sin embargo se declara dizque enemiga del occidente. La tercera guerra mundial es inevitable, aquellos que planearon y realizaron la primera y la segunda guerra mundial, ya están trabajando muy activamente para dar forma y realidad a la tercera gran guerra, que será millones de veces más horrible que las dos grandes guerras precedentes. Todo sentido de piedad ha desaparecido, ahora hasta se considera un lujo tener corazón de piedra, corazón de pedenal. En muchas escuelas y colegios se les enseña a los alumnos que la caridad es una debilidad y que jamás se deben dar limosnas. Así los alumnos se tornan perversos y crueles desde los mismos bancos de la escuela. Después de la segunda guerra mundial cayó sobre la humanidad entera, la epidemia moral de los así llamados rebeldes sin causa. Estos muchachitos de la nueva ola, sin dios y sin ley, andan en pandillas por doquiera, matan, hieren, violan, se emborrachan, etc., y ningún gobierno logra controlarlos. Lo más grave de los así llamados rebeldes sin causa es su estado de absoluta irresponsabilidad moral. Cuando se les conduce ante los tribunales, nunca saben por qué mataron, por qué hirieron, y lo peor de todo es que ni siquiera les interesa saber. El mundo artístico sublime, ha llegado al máximo de la degeneración. El templo del arte ha sido convertido en un burdel, en un prostíbulo donde buscan refugio, los homosexuales, drogómanos, alcohólicos, meretrices, asesinos, ladrones, etc. Es tan grave la corrupción humana, que ya se ha hecho del homicidio un arte, y para colmo de los colmos, actualmente existen clubes de asesinos y abundante literatura sobre el arte del asesinato. Todas las ramas del arte actual acusan lujuria, alcoholismo, drogas, homosexualismo, sangre, horror. Los autores clásicos son mirados por estos tiempos con el mismo infinito desprecio. Tocar a Beethoven o a Mozart en cualquier fiesta moderna, significa retirada general de todos los invitados. Los cuatro payasos blasfemos de la música degenerada de Inglaterra son condecorados por la reina del imperio y las multitudes imbéciles besan hasta el suelo que ellos pisan. Por todas partes abundan los asesinatos, robos, infanticidios, matricidios, parricidios, uxoricidios, atracos, violaciones, genocidios, prostitución, odios, venganzas, hechicerías, mercaderes de almas y mercaderes de cuerpos, codicia, violencia, envidia, orgullo, soberbia, glotonería, molicie, calumnias, etc. Realmente, la raza aria es una fruta podrida, una fruta que caerá del árbol de la vida bajo el peso de su propia podredumbre. Los estudiantes ocultistas se llenan de infinito horror cuando revisan la historia de la Atlántida en los registros acásicos de la naturaleza. Pero los atlantes tuvieron religión, en ese sentido fueron menos degenerados que los secuaces del marxismo-leninismo que odian a muerte a todo principio religioso. Los iniciados sienten pavor psíquico cuando recuerdan a aquella mujer de belleza maligna y seductora de la antigua Atlántida, aquella reina Katebet, la de los tristes destinos, quien gobernó soberana en los estados del sur del continente sumergido y en la poderosa ciudad de las Puertas de Oro. Realmente no existe en la historia de Borgias y Médicis perversidad semejante, esa belleza maligna cautivaba con su negromancia, seducía con sus encantos a príncipes y reyes, fascinaba con sus embelesos y muchas doncellas y niños fueron inmolados en su nombre a las tenebrosas entidades de los mundos internos. La medicina sacerdotal Atlante descubrió por aquellos tiempos lo que hoy podemos llamar científicamente la, opoterapia humana, es decir, la aplicación a los enfermos y caducos, de los jugos glandulares de pituitrina, tiroidina, adrenalina, etc. Esos sacerdotes médicos no sólo utilizaban la química de dichas glándulas endocrinas, hormonas, jugos, sino también la hiperquímica de tales glándulas, los fluidos psíquicos vitales de los chakras o centros magnéticos del organismo humano, íntimamente relacionados con tales centros endocrinos. Las víctimas de la inmolación después de ser retiradas de las piedras de sacrificio, eran llevadas a ciertas cámaras secretas donde los sacerdotes médicos extraían de tales cadáveres las preciosas glándulas endocrinas, tan necesarias para conservar el cuerpo de los reina fatal con todo el encanto y la belleza de una juventud que soportó el peso de muchos siglos. Lo más espantoso de todo era aquel momento en que los sacerdotes, después de extraer secretamente las glándulas del cadáver, lo arrojaban a las fanáticas muchedumbres envilecidas que sedientas se lo devoraban. Así esos pueblos se volvieron antropófagos. Reflexionando bien sobre todas estas cosas, nos espantamos, nos horrorizamos, mas todas estas barbaries se quedan pequeñas, parecen hasta ridículas cuando las comparamos con las atrocidades de la primera y de la segunda guerra mundial, con la monstruosa explosión de la bomba atómica en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Todas las barbaridades de la Atlántida resultan insignificantes ante las cámaras de gas donde millones de mujeres, niños y ancianos, despojados de sus vestiduras murieron en la más espantosa desesperación. Nos horrorizamos de la bestialidad atlante, pero millones de veces peor fueron los bombardeos sobre la martirizada Londres, campos de concentración, fusilamientos, ahorcados, ciudades destruidas por las criminales bombas, enfermedades, hambre y desesperación. Nunca en la historia de los siglos hubo perversidad más grande que la de esta raza aria caduca y degenerada, y para colmo de males ahora ha levantado la torre de Babel con el propósito de conquistar el espacio infinito. Si aquello que es lo divinal no interviniera en eso de la conquista del espacio, antes de poco las hordas terrícolas asaltarían a Marte, Venus, Mercurio, etc. Y entonces se repetirían en esos mundos habitados todos los crímenes de un Hernán Cortes en México o de un pizarro en el Perú. Si eso que no tiene nombre, si eso que es lo real, lo divinal, no interviniera ahora, se convertiría en cómplice del delito. En el mundo de los absurdos, no hay cosa más absurda que suponer, siquiera por un momento, a esa mujer vestida de púrpura y escarlata de que nos habla el apocalipsis, a esa gran ramera humana cuyo número es 666, conquistando otros mundos habitados con sus famosos cohetes y coronada reina y señora del espacio infinito. La nueva catástrofe que acabará con la raza aria, es totalmente justa y absolutamente indispensable. Capítulo cuarto, peligrosos síntomas. Eminentes hombres de ciencia de la famosa Universidad de Colombia, han echado a volar por el mundo la noticia de que existe una monstruosa grieta en el fondo de los mares, resultante fatal de las diversas conmociones telúricas de los últimos años. Los hombres de ciencia calculan que dicha grieta tiene por lo menos 90.000 kilómetros de largo, con una anchura media de 41 profundidad promedio de 2,5. Nosotros tuvimos noticia de que, un anciano lama tibetano, antes de morir informó a cierto caballero sobre tal grieta. No hay duda de que los lamas no ignoran esto. Las informaciones científicas dicen que la citada grieta va desde el Atlántico hasta el Índico y desde el Antártico hasta el Ártico. Bordea el continente americano, así como el asiático, quedando en el centro del espantoso anillo de fallas submarinas, todo el océano Pacífico. Las últimas investigaciones realizadas por los científicos, han venido a demostrar que el agrietamiento sale de la Antártida y sigue hasta muy cerca del Cabo de Hornos, bifurcándose luego en dos ramales principales. Uno que se dirige hacia el oriente y otro hacia el occidente. Se nos informa que el ramal del Pacífico sigue una trayectoria muy sinuosa casi costeando el continente americano, de manera que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Oaxaca y Guerrero, en México. Golfo de California, Seattle, Estados Unidos. Vancouver, en Canadá y Alaska. Se nos informa que en Alaska dicho ramal se quiebra para continuar su curso a lo largo de las Islas Aleutianas y un ramal dizque parece atravesar todo Alaska, pues los temblores de tierra en Firebanks, situada en todo el centro de la península, han sido muy fuertes como el que ocurrió en el mes de marzo de 1964. El ramal ha sido demostrado, verificado y comprobado hasta la saciedad, el famoso ramal de las Islas Aleutianas, va hasta Tokio, Japón, tocando peligrosamente las Islas Sapporo, o Kaido, o Awa, o Aowa, Kawailoa y algunas otras. Un sabio autor dice que del Japón parece que parten ciertos ramales secundarios que se dirigen hacia Hawaii. No cabe duda alguna de que el principal agrietamiento se orienta hacia Filipinas y Nueva Zelanda, de donde luego regresa a su punto de partida situado en la Antártida. Cerrando así un círculo mágico tremendamente peligroso. Agrietamiento del Atlántico. Los hombres de ciencia dicen que el agrietamiento del Atlántico parece tener su origen en el mar de Noruega. En su recorrido bastante enigmático pasa frente a España, Portugal y parte de África, para terminar muy aproximadamente en la línea portuguesa. Ramal del Oriente. No hay duda de que la grieta que viaja hacia el mundo oriental nace en la Antártida misteriosa y pasa frente al Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y Mar de Arabia para terminar en algún desconocido lugar del Océano Índico. A todas luces resulta claro que la grieta más peligrosa y que inevitablemente llegará a producir un tremendo cataclismo, se encuentra en el Océano Pacífico. Las noticias dadas constantemente por la prensa, han venido a demostrarnos que los lugares más castigados por los terremotos se encuentran precisamente en el Pacífico. Estas grietas del suelo marítimo indican, señalan síntomas peligrosos que fuera de toda duda nos están advirtiendo sobre la proximidad de una gran tragedia. Los tiempos del fin ya llegaron y estamos en ellos. La espada de la justicia cósmica pesa amenazante sobre la cabeza de la gran ramera, la humanidad. Es urgente saber que existe todo un conjunto de grietas en lo profundo de los mares y que esto es el resultado concreto de una acción geológica de tipo mundial totalmente definida. Algunas de esas grietas son ciertamente ya tan profundas que hasta han logrado poner en contacto el agua exterior con el fuego interior de la Tierra. En estos instantes de crisis mundial se está produciendo dentro del interior del organismo planetario, vapor de agua a tal presión, que seguramente llegará el día en que ninguna montaña por poderosa que sea podrá resistirla y volará por los aires hecha polvo como ya lo profetizó Mahoma en el Corán. Los terremotos en serie ya comenzaron y serán cada vez más y más intensos, y las ciudades caerán como castillos de naipes, hechas polvo, y la Tierra se tragará a toda la humanidad. Esta humanidad está perdida, ya no tiene remedio, debemos reconocerlo y por lo tanto debe perecer. Por lo pronto, y como para ir comenzando con la gran catástrofe, es ya en el...